¡Fuego! 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 ¡Ay, es el hombre! ¡Sí, señor! Buscándole el ángulo correcto en donde clavar la guadaña de acero. ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! ¡Fuego! 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 ¡Vale, míralo! ¡Lo pido bonito! ¡Agarra ese mijo! ¡Ahí está la rebota de la mamita! Ya hace la primer parada, viene segunda salida. ¡Eso, eso! Ahora vamos a ver. Este es el enlace, muchachos. Hay que estar en el enlace, muchachos. Eso ha sido todo. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a asegurarnos. ¡Se llama Tocaíno! ¡Es de rango de la mamita! ¡El tromento de la gente de los cuantos! ¡Vale! ¡Ahí está, Diego! ¡Serio, bonito! ¡Agarra ese lancito! ¡Tiene un reparo largo! ¡Se para ahí en la puerta de Polines! ¡Vamos a ver si tiene segunda! ¡Parece que ya no tiene más! ¡Ya están volando las... ¡A ver, mijo! ¡Vamos a ver, mijo! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Se va a colocar! ¡Brancho San Andrés! ¡Brancho San Andrés! ¡Fuego! ¡Ahí está bien! ¡Empieza! ¡Se vuelve, la vuelta, la vuelta, palco! ¡Bien, mijo! ¡Apera! ¡Arreo! Se llama Obla Rojas Él es de Guaflopan de León Y hay una herencia bárbara Una herencia de vaqueros Vamos a ver muchachos Allá viene, allá viene, allá viene ¡Tengo Plumíctas! ¡Es el vegetal elevado! ¡Eleva la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Métale sin duda! ¡El remolino del diablo la vuelta patuna! ¡Bárbaro! ¡Aquí está y sigue! ¡Plumí también sentado! ¡Dios mío santo! ¡Qué bárbaro! ¡Y esto sigue! ¡Qué generoso muchachos! ¡Allá está, sí señor! ¡Un grado extraordinario! ¡Buen todo, buen jinete! ¡Vamos a ver! ¡Asegúrenlo, asegúrenlo, asegúrenlo! ¡Hay que asegurarlo de ese lado! ¡Echale la mano, échale la mano, échale la mano! ¡Allá está! ¡Venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso! ¡Gracias! ¡Aquí está Ronita! ¡Aquí está Ronita! ¡Aquí está Ronita! ¡Ya viene el fuego! ¡Fuego! ¡Ronita! ¡Un fuerte bonito! ¡Allí está! ¡El tremendo Guardia Nacional! ¡Empieza la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Prepare cortito! ¡Es el Guardia Nacional! ¡Se va Ronita! ¡Le está metiendo sin duda! ¡Allí está dominando la bestia! ¡Sí, señor! ¡Se va! ¡Ya se va! ¡Se va! ¡No! ¡Dios se fue! ¡Vamos a ver, señoras y señores! Ahí está un tremido, se llama el patrón Azafarras, Coahuila ¡La familia cinderos! ¡Ahí estamos! ¡Vimos, ando, mijo! ¡Ahora es cuando un chile verde le ha de dar sabor al caldo! ¡Y que te dura calenturas! ¡Y aquí está! ¡Fuego! ¡Esto es el disco! ¡Ahí está! ¡Empieza la vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Profeíno! ¡Ahí que está! ¡Atrevido! ¡Se va! ¡Atrevido! ¡Ya se fue! ¡Quítenselo! ¡Qué órgano! ¡Qué órgano! ¡Miradie! ¡Vamos preparándonos muchachos! ¡Hay que preparar! ¡Echeverazo! 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 ¡Esto se ve todo! ¡Sí se ve! ¡En un reparo largo! ¡No bonito y elevado! ¡El portugués maldito! ¡Ay que está! ¡Ese tremendo niño rebelde! ¡Aguantando la metalla! ¡Certándole lo mejor! ¡Echeverazo! ¡Ese tremendo! ¡Se llama! ¡Sancho El Camino! ¡Sí se ve! ¡Cuidado! ¡No se le convida muchachos! ¡No se le convida muchachos! ¡En un aplauso! ¡Venga! ¡Señor de los cielos! ¡Señor de los cielos! ¡Motosierra! 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 ¡Motosierra está arriba! ¡Abajo en la esfera! ¡Un tremendo Torazo! ¡Arriba el cielo y la gloria! ¡Abajo! ¡Una fuerza extraordinaria! ¡Un ejemplar! ¡Y arrancha los de arriba! ¡Goncheco Pérez! ¡Está presente! ¡Sí señor! ¡Vamos a ver mijo! ¡Lo busca! ¡Lo mide! ¡Fuego! ¡Aquí está! ¡Míralo! ¡Empieza la vuelta! ¡Aquí está el calove! ¡Del otro lado! ¡En un rapado engañoso y cortito! ¡Se llama Señor de los cielos! ¡Motosierra está arriba! ¡Motosierra está arriba! ¡Vamos a ver muchachos! ¡Cuidado! ¡Eche el lazo! ¡Eche el lazo! ¡Atención mi gente hermosa! ¡Alta! ¡Mirada decidida! ¡Mirada recia! ¡Ahí es el hombre! ¡Ya está en la cima del mundo! ¡Ya está abriendo! ¡Ya está abriendo el compás de la pierna! ¡Vamos a ver mijo! ¡Ahí es el hombre! ¡Lo mire! ¡Vamos a ver! ¡Mire! ¡Corito! ¡Corito! ¡Fuego! 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 ¡Corito elevado! ¡Mire! ¡Se va! ¡Se va Corito! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Anda apurado! ¡Quíntenselo! 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 ¡Morito! 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 ¡El negro se llama Peñotito! ¡Son dos hermanos Chávez! ¡Allá viene Morito! ¡Allá viene Morito! ¡Se viene la jugada! ¡Se viene la jugada! ¡Ahí es el hombre! ¡Ahí es el hombre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la jugada! ¡Juego! ¡Morito! 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 ¡Empieza la puerta elevada! ¡Morito! ¡Morito arriba! ¡Qué bárbaro agarra ese mijo! ¡Se levanta la polvadera! ¡Ahí está Morito bien sentado! ¡Una mano en el frental! ¡La otra en el aire! ¡Ahora son dos al aire! ¡Vamos preparando lazo! ¡Vamos preparando lazo! ¡Echale lazo! ¡Echale lazo! ¡Echale lazo! ¡Se viene la jugada! 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 ¡Atención mi gente al bárbaro! ¡No! 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 ¡ ¡Vamos a probarlo, muchachos! ¡Parece que era así! ¡Allá viene, allá viene! ¡Allá viene, todo lo viva! ¡Allá viene, todo lo viva! ¡Vamos! ¡Aquí es mal en San José! ¡Aquí está elevando los cuantos angelos! ¡Aquí es que se agarra! ¡Aquí es que se agarra! ¡Es el alacrán elevado, bonito, largo, precioso! ¡Tiene este suelto de mano! ¡La cintura! ¡Allá está trabajando el amaneclo! ¡Sigue, sigue, sigue y sigue! ¡Vamos a secar, muchachos! ¡Parece que es un nuevo reparo! ¡Enchegar, enchegar, 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 enchegar. ¡Un pico con un reparo, 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 un reparo. ¡Vamos al aguaje! ¡Ahí está muy bien! ¡Venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso! ¡Venga el aguaje! ¡Allá viene Panchito! ¡Encuanto lo tenga, tiro de piedra, muchacho! ¡Encuanto lo tenga, tiro de piedra, muchacho! ¡Dejen caer los fierros! ¡Ahí le están viviendo el agua a los tamales! ¡Juego! ¡Panchito el aguaje! ¡Panchito el aguaje! ¡Empieza la vuelta! ¡Empieza la vuelta! ¡Eso! ¡Vamos a preparar el lazo, muchachos! ¡Vamos a echarle el lazo, muchachos! ¡Vamos a echarle el lazo, muchachos! ¡Vamos a echarle el lazo al aguaje! ¡Ahí le están! ¡Vamos a echarle el lazo al aguaje!